Hola Pizzi, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Pizzi. Aquí te trago tu lectura de amor correspondiente a la semana del 8 al 14 de mayo. Esto para su luna ascendente y Venus en Pizzi. Y si eres la personita especial de Pizzi, estás acá queriendo saber de Pizzi, si esta lectura es para ti. Y si lo que yo dije en esta lectura fue Pizzi que te lo hizo a ti, voltea la tortilla, son tus energías. Eres tú que está preguntando por Pizzi, no lo vayas a tomar personalizado. Te recuerdo que si deseas una lectura privada conmigo, si deseas una lectura personalizada conmigo, debajo del video te voy a dejar el número de teléfono. Me escribe por WhatsApp y con gusto te voy a mandar toda la información que necesites sobre mi lectura privada, los precios. Y aparte de eso, te voy a mandar un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo, Pizzi. Y también te recuerdo que si deseas una lectura de emergencia, también debajo del video estarán los números de mi gabinete personal. Puedes comunicarte, ahí tú pones el día y la hora porque siempre va a haber un tarotista de manera profesional para asistirte. ¿Por qué? Porque ellos trabajan 24-7. Los 7 días de la semana, la 24 horas del día, Pizzi. La inicial F999, número 3. Capricornio, cáncer, inicial I. Pizzi, como tú, el número 3. La inicial I latina, de nuevo, 5544K. Y se me quedó el número 99. También estoy alcanzando a ver ahí Capricornio, Pizzi. Vamos a ver el arcángel que acompañará a mis pixianos hermosos en esta semana y el mensaje que te quieran dar. No sé si te mencioné el 5. Por ahí está, por ahí estoy viendo el 5. La emperatriz. Y el ermitaño. Aquí hay un Pizzi, mi amor, que se siente muy solo, muy sola. Pero económicamente consiguiendo todo lo que desea. La carta de la emperatriz me habla para ti de fertilidad, Pizzi. El arcángel Gabriel contigo. Prepárate, mi amor, porque viene una temporada de mucha abundancia para ti. Sueños hechos realidad. O sea, lo que tú has soñado a nivel material, Pizzi, el tenerlo. Así que prepárate, mi amor. Cuida de ti mismo. Cuida de ti mismo como cuida de los demás, Pizzi. Los Pizzi siempre se preocupan demasiado por las otras personas, olvidándose un poco de ellos. Cuida de ti mismo como cuida de las demás personas, pero también cuida de ti, Pizzi. Cuida de ti. La carta de la emperatriz también habla de embarazo. Así que, Pizzi, si estás con esta persona y quieres tener hijos con esta persona, pues, mi amor, sí. Y para los Pizzi que no quieren, por ejemplo, pues, cuídense. Cuídense. Porque la carta de la emperatriz es fertilidad en todos los sentidos. Fertilidad a nivel económico, pero fertilidad también. Que si eres un Pizzi que quieres ser papá, es un sí. Pero si eres un Pizzi que dice, no, Juana, ahora no puedo, no estoy listo para eso, no estoy lista. Hombre o mujer, no importa. Pues, cuídense, Pizzi, cuídense. Vamos a ver en un pasado cercano cómo estuvo energéticamente tu personita especial hacia ti, Pizzi. ¡Ay, qué bello! Muy conectado a ti a nivel de intuición. Estoy seguro que hay un Pizzi aquí que me va a decir, si, Juana, tú no te imaginas cómo yo he sentido los últimos días, he sentido a esta persona. Mi amor, él o ella también a ti. Es como que han estado muy conectado, muy conectado a ti, muy conectado a ti, tu persona especial, en un pasado cercano a nivel de intuición, a nivel de telepatía. ¡Wow, sí! ¡Oh, my God! Pizzi. Tú y tu persona especial pueden hablarse a través de los sentimientos. Es que tú puedes sentir a esta persona cómo está, si está triste, si está feliz, si te está pensando de una manera tranquila, si te está pensando con melancolía. Pero, Pizzi, él también, ella también. ¡Wow! Fuerte telepatía entre tú y tu persona especial. Fuerte telepatía. ¡Wow! Juana, he estado a punto de llamarle, de llamarla, me he contenido, porque esta persona ha estado deseando que tú lo hagas. Para esos Pizzi, que han estado así, a una uñita, para los que tienen contacto cero, de agarrar el teléfono y mandarle un mensaje o una llamada a esta persona, es porque tu persona especial ha estado deseando eso, que le llame, que le mande un mensaje. ¡Uy! Vamos a ver, Pizzi, en este momento, cómo está tu persona especial hacia ti, en este momento, Pizzi. En este momento, cómo está él, cómo está ella hacia ti. ¡Ay, qué lindo! No queriéndolo todo, queriendo estar contigo. Es que esta persona sabe que su vida eres tú. Pizzi, tu persona especial sabe que su vida eres tú. ¿Qué contigo es que quiere? ¡Todo! ¡Todo lo quiero contigo, Pizzi! ¡Todo contigo! Hay distancia entre ustedes dos, bien marcada, pero tu persona, mi amor, es como que tiene muy claro que contigo es que lo quiere todo, 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 todo. Vamos a ver el impedimento entre ustedes dos, el bloqueo, el obstáculo, como quieran llamarle, Pizzi. La verdad se dice que no han sido honestos, tu persona especial no ha sido honesto, honesta contigo de lo mal que le ha pasado sin ti, de lo mal que le ha llevado el distanciamiento entre ustedes dos. Esta persona te ha ocultado como verdaderamente se ha sentido sin ti, Pizzi. Vamos a ver qué hará él, qué hará ella hacia ti, Pizzi. ¿Qué hará la personita especial de Pizzi hacia Pizzi? ¿Qué hará la personita especial de Pizzi hacia Pizzi? Happy 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 que me la aclara la carta de comunidad ¿Qué hará ser feliz contigo? Pizzi tu persona va a renunciar a todo por ti todo lo que tu persona especial no se atrevía a renunciar, lo va a hacer por ti, aunque tú no lo creas, Pizzi. Es que él, es que ella no tiene duda que tú eres el amor de su vida, su amor verdadero, el real. ¿Qué entra a la vida de la personita especial de Pizzi hacia Pizzi? ¿Qué entra a la vida de la personita especial de Pizzi hacia Pizzi? ¿Qué entra a la vida de la personita especial de Pizzi hacia Pizzi? A través de tu cuerpo, tú ya has derribado los esquemas, cambiaste todos mis sistemas, atándome a tus sentimientos. Tu amor me dio en el centro de mi corazón. Creo que fue a cáncer. Creo que fue a cáncer. Está entre cáncer y Géminis. Vayan a ver a cáncer. Y si en cáncer no fue que yo di esa canción, fue en Géminis. Sobre todo a los Pizzi que tengan que ver con un Géminis o un cáncer. Vayan ahí. En uno de esos dos sinos fue que yo di esa canción de Chayang. Ve a escucharla, Pizzi. Porque tu persona se quedó enganchada en ti, enganchada de 10 cabas que... ¡Uy! Enamoré. Viste justo al clavo, Pizzi. O sea, clavaste a esta persona. ¿Cómo qué? Esa flechita. Le dio ahí. Pa, pa, pa. Va a renunciar a todo por ti. Esta persona no tiene... No tiene duda de que tú eres su amor. Y como un rayo tu piel... Esta persona va a dejar todo por ti. Cayó en mí. Y me enamoró. Lo tiene muy claro. Como un rayo. Pa. Coño. Vamos a ver. ¿Qué hará la personita especial de Pizzi hacia Pizzi? ¡Qué bonita está tu lectura, Pizzi! ¡Me encanta! Vuelta sí vuelta. Que es la carta número 7. Esta persona, mi amor, está muy estancado con este distanciamiento. Es como que... No puedo seguir así. No voy a seguir así. No quiere seguir así. Es como que desde que no está contigo, no avanza. Desde el distanciamiento de usted de dos, no avanza. Por eso te va a buscar. Por eso te va a buscar. Vamos a ver qué más te quieren decir. Para lo Pizzi que aquí hay una tercera energía entre ustedes dos, pues... Esa tercera energía va a desaparecer. Mis ángeles, arcángeles. ¿Qué más le quieren decir a Pizzi sobre su personita especial? Siete de copa. Otro siete. Cinco de flecha. Vaya. Tu persona especial en un pasado no quiso luchar por ti porque ella tenía otra opción. Y te abandonó. Te abandonó, cariño. Por esta persona ahora princesa y príncipe de copa. Tiene muy claro que tú eres el amor de su vida, Pizzi. Princesa y príncipe de copa. Y tiene más claro que contigo es que lo quiere todo. Nueve de copa. Esta persona, los sentimientos que ha tenido por ti lo ha reprimido. Yo te lo dije aquí a ti. Es como que esta persona no te ha dicho lo mal, lo que ha sufrido sin ti. No te lo ha dicho, Pizzi. Tenía otra opción. Se fue con esa otra opción. Pero para lo único que le sirvió irse con esa otra opción es para que se diera cuenta, mi amor, pues... ¿Qué eres tú? Que fuiste tú, que le partiste en dos. Ahí. Le dio ahí. ¡Pam! Justo allá. En el corazón. Como dice la canción de Chayanne. Vamos a ver cómo se va a sentir, Pizzi, hacia su persona especial. Vamos a ver cómo te vas a sentir tú hacia esta persona en esta semana, Pizzi. Porque tu persona, mi amor, tu persona renuncia a todo por ti, Pizzi. Rey de copa. Tú amas mucho a esta persona. De hecho, mi vida, este amor por esta persona es como que tú lo agradeces al universo. A lo mejor el amar a esta persona te ha traído una gran enseñanza. Conocer el verdadero amor. Princesa de flecha, a diferente de tu persona especial, tú le has dejado muy claro a esta persona los sentimientos que tiene por él, por ella. Lo que quieres con él, con ella. Y lo mejor de todo es que has avanzado en tu vida. ¡Felicidades para esos Pizzi! Vamos a ver económicamente cómo van a estar los Pizzi en esta semana. El papá, ¡guau! ¡Guau! No te preocupes, Pizzi. Mira, viene un nuevo inicio maravilloso para ti. Estás listo, estás lista para esto. Hay algo, mi amor, que se te está dificultando. Hay algo que tú no entiendes. Tú no entiendes. ¿Por qué tan lento? ¿Por qué se está dilatando tanto? ¿Por qué no consigo trabajo? ¿O por qué no termino de arrancar con mi empresa? Para los Pizzi que son dueños de su propia empresa. ¿O por qué no termino de tener mi propia empresa? He trabajado muchísimo para tener mi propia empresa. He tocado puertas para buscar un préstamo, para poner mi propia empresa. Pero, Pizzi, mira, aunque tú no lo creas, sí estás avanzando, Pizzi. Sí estás avanzando. Solo comunícate claro, cariño. Déjale claro qué es lo que quiere en verdad. Si necesitas un préstamo del banco, lo vas a conseguir para poner tu propio negocio. Lo vas a conseguir. Si trabajas en una empresa y necesitas un cambio de puesto, Pizzi, lo vas a lograr. Pero debes, debes de expresarte con claridad y confianza, Pizzi. Porque tienes la madera para ello. Y ten cuidado, Pizzi. Ten cuidado de la manera que quieras conseguir la cosa. O ten cuidado de las personas que tienes cerca de ti. Porque puede ser, mi amor, que las personas que tú tienes cerca de ti son las que te tengan estancado, Pizzi. Que tú no consigas lo que en verdad tú quieres en la empresa que tú trabajas. O poner tu propio negocio, Pizzi. Y cuidado. Hay alguien, mi amor, que te tiene el camino bloqueado hacia donde tú quieres ir. Analízalo, Pizzi. Qué es o quién es. Por ejemplo, hace mucho que apliqué para un puesto en la empresa donde trabaja. Pero todavía estoy esperando que me llamen, que me avisen para dármelo. Cuidado que detrás de eso no haya alguien, mi amor, moviendo hilos para que esto no te lo den. También, a alguien no le conviene que tú crezca económicamente, Pizzi. Esa es la palabra. Pizzi, a alguien no le conviene que tú crezca económicamente. Trabajas en una empresa, a alguien no le conviene que te den ese puesto que tú deseas. Porque no es cualquier puesto. El sacerdote es dueño o es administrador de una empresa. Y si es para poner tu propio negocio, Pizzi. Tienes a alguien al lado que no le conviene que tú pongas tu propio negocio. Porque a la hora que tú pongas tu propio negocio, no va a haber quien te pare, Pizzi. Te va. Te va, Pizzi. De donde sea que estés, te va. Y si es en una empresa, en el minuto minuto que te den la administración de esa empresa, Pizzi. Pues, mi amor, no te va a parar nadie para volar con los proyectos que tengas ahí para esa empresa. Las, las, es el mismo, los proyectos. Nuevas reglas, nueva forma de trabajo. Pero hay alguien que no le conviene. Es poner tu propio negocio. Si es en una empresa, hay una empresa que no le conviene que tú pongas tu propio negocio. Porque si esa empresa, tú pones tu propio negocio, esa empresa sabe que te vas a ir en el momento que vean que ya tú tienes todo amarrado para poner tu propia empresa y te van a perder. Quien no le convenga que tú crezca, es porque sabe que si tú creces, que si tú logras esto, Pizzi, te va a perder. Te le vas. Pero tú sabes que es lo mejor, que me encanta. Que tú vas a lograr lo que tú quieres. Lo único que están haciendo es... Haciendo que se dilate. Que si vas a lograr esto en dos meses, pues lo vas a lograr en cuatro. No se van a salir con la suya. Y Pizzi, cariño, tú vas a saber quién es esta persona. Vas a saber quién es. Y sorpresa, no te lo espera. Porque es alguien que tú aprecia. Es en el trabajo, cariño. Es alguien que tú aprecia. Pero quien lo está haciendo, Pizzi, no es porque es mala la persona. Es que no te quieren perder. Siento que esta es una empresa donde tú trabajas y te quieres ir de ahí. Pero te están poniendo toda la piedra del mundo. Para que no lo hagas. Y es que te quieres ir a poner tu propio negocio, Pizzi. Es tu propio negocio que quiere poner. Es tu propio negocio. Pero la empresa donde tú trabajas no quiere perderte, Pizzi. Ah, ah. Le gusta como lo hace. Le gusta tu trabajo y no quiere perderte. Pero solo están ralentizando esto porque tú te vas a ir. Te vas a ir como quiera. Vas a tener tu propio negocio. Así que, Pizzi, aunque se esté dilatando un poquito y tú no lo puedas entender, tranquilo. Porque vas a saber, mi amor, que es tu jefe. Que no quiere que te le vaya. Que te está poniendo piedra en el camino. Pero piedra que tú vas a saltar. Piedra que vas a saltar. No hay malicia. No hay malicia. Solo no te quieren perder en esa compañía, en esa empresa. Hermitaño aquí, ermitaño aquí. Juana, ¿qué representa el ermitaño? Tiempo de introspección. Tiempo de reencontrarte. Para ir por lo que quiere, Pizzi. Para saber lo que quiere. Para luchar por lo que quiere. Estoy diciendo. Te están poniendo piedra en el camino. Pero la vas a saltar toda. Y tu persona especial, prepárate. Porque tu persona especial renuncia a todo para estar contigo. En las próximas semanas, no ahora, viene en grandes éxitos para ti. Te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo. Solo están haciendo que esto se dilate más. Las próximas semanas puedes representar como te dije a ti. Y vas a lograr esto en dos meses. Pues lo vas a lograr en cuatro meses. Pero te vas. Tú vas a tomar otra dirección. Y te van a dar las señales. ¿Te acuerdas la canción de Chayán? Y como un rayo tu piel calla. Te van a dar las señales, Pizzi. Porque para ti lo que viene es compromiso con tu persona especial. Te vas a recuperar. Tú tranquilo el universo nervioso. Te vas a recuperar económicamente. Vas a lograr tener tu propio negocio. Tu persona especial, mi amor. Deja todo para estar contigo. Así que prepárate para ello. Vayan a escuchar la canción de Chayán. La situación va a mejorar. Viene algo mucho mejor para ti. No tengas miedo a soltar. No tengas miedo a soltar. Porque viene algo mucho mejor para ti. Escucha tu intuición. Escucha tu corazón. Resolución pacífica. No pares, Pizzi. Sigue hacia adelante. Quieres poner tu propio negocio. Que nadie te detenga. Que nadie te detenga. Pusieron una montaña en el medio. Para tú lograr esto. Salta más alto, Pizzi. Salta más alto. Despliega tus alas, Pizzi. Y vuela como el águila. Si te la quieren cortar. Simplemente, mi amor. Vuela más alto. No lo permitas. No permitas que te corten las alas, Pizzi. No permitas que te corten las alas, mi amor. Ve por lo que quiere, mi amor. Lucha por lo que quiere. Porque lo vas a tener, Pizzi. Vamos a ver el mensaje del arcángel de la guarda. Que ya se me estaba olvidando, cariño. El mensaje de tu ángel de la guarda. Déjalo estar. Uy, me encanta, Pizzi. Déjalo estar, mi amor. Tú tranquilo, el universo nervioso. Porque lo que vienen para ti, mi vida, son resultados positivos. Y eso es lo económico. Uriel está contigo. Prepárate, cariño. No sirve de nada intentar escalar montaña descalzo. Vuelve a empezar. Renuncia a tus exigencias. Hay un camino más sencillo. Cuando llegue el momento, ese nuevo camino aparecerá. Así que tú tranquilo. Te lo dije. Simplemente, mi amor. Están ralentizando lo que es tuyo, corazón. O sea, y vas a conseguir esto que tanto desea en dos meses. Pues simplemente, mi amor. Lo que están haciendo es que se dilate un poquito más. Lo conseguirá en cuatro meses. Pero lo vas a conseguir. Es tuyo. Nadie te lo va a quitar. ¿Quieres poner tu propia empresa? Vas a tener tu propia empresa. Pizzi. Pizzi, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar. Que ya vendrá otro que sí lo haga. Recuerda ir por Instagram, lunadebora1. Te va a encantar el contenido que tengo por allá. Pícale el link que está debajo del video. También debajo del video está el link del canal, lunadeboraoficial. Ve, mi vida, que ya están disponibles allá los videos para pareja. Por si te interesa, Pizzi. Te quiero un chorro, cielo. Bye.